Hoy os enseñaré algunos trucos para vuestro iPhone SE, tanto el de la primera generación como el modelo de 2020. Podemos añadir widget a la pantalla de inicio. Para ello lo que tenemos que hacer es seleccionar, bueno mantener pulsado en cualquier parte de la pantalla. Le damos al botón de arriba que pone un más y podemos seleccionar muchísimos widgets. Dependerá de las aplicaciones que hayamos instalado pues que nos aparezcan unos u otros. Pero las aplicaciones más populares seguro que tienen su widget, por ejemplo, Shazam, Spotify, Apple Music, WhatsApp, por ejemplo, sí que no incluye ningún widget de momento. En Safari podemos recargar la página de varias formas. Una es dándole al botón de recargar que aparece en la parte inferior de la pantalla, pero otra es deslizando hacia abajo mucho la pantalla. Es decir, estamos al principio de la página, bueno pues si deslizamos hacia abajo la página desde arriba, pues se recargará. Podemos ocultar escritorios, pantallas de inicio, simplemente mantenemos pulsado en la pantalla y le damos abajo donde están los puntos. Bueno, pues como veis nos aparece un tick para poder hacer que desaparezcan o aparezcan los escritorios. Le damos a OK y habrán desaparecido. Desde anteriores versiones existe lo que se llama la biblioteca de aplicaciones, que aquí están todas las aplicaciones instaladas, que tenemos instaladas en nuestro móvil. Bueno, pues podemos seleccionar que las nuevas aplicaciones se vayan directamente a la biblioteca de aplicaciones o que por el contrario se muestren en la pantalla de inicio. Para ello vamos a ajustes, bajamos hasta pantalla de inicio y podemos seleccionar a añadir a pantalla de inicio o son en la biblioteca de aplicaciones al instalar la aplicación. Apilar widget. Cuando tenemos varios widgets en nuestra pantalla los podemos apilar, pero eso sí, tienen que ser del mismo tamaño. Para ello lo que tenemos que hacer es añadir uno, por ejemplo el de Spotify y vamos a seleccionar otro. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, el de la lluvia, pero vale cualquier otro siempre y cuando tenga el mismo tamaño. Bueno, pues los añadimos, mantenemos presionado sobre uno para poder arrastrarlo y lo arrastramos encima del otro. Como veis ya se ha creado un nuevo grupo inteligente que puede ir cambiando en función de nuestras necesidades. Para acceder al grupo pues mantenemos pulsado y podemos eliminar o incluso añadir. Es una opción muy interesante para tener varios widgets en el mismo espacio, por ejemplo el de la batería. Accesos rápidos al centro de control. Si deslizamos hacia abajo y accedimos al centro de control podemos ver que hay varios iconos de accesos rápidos. Bueno, pues se pueden añadir y quitar. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a ajustes, vamos donde dice centro de control y aquí estarán todos los ajustes, los accesos rápidos y bueno pues para eliminar simplemente le damos al botón de eliminar y para añadir bajamos abajo la lista y podemos ir añadiendo entre los que hay disponibles y se añadirán a distante. Podemos usar la calculadora sin necesidad de abrir la aplicación. Para ello deslizamos hacia abajo para que se pueda abrir el menú de Spotlight y aquí donde dice buscar pues hacemos el cálculo que queramos. Por ejemplo, en este caso pues una suma y ya nos muestra el resultado. Podemos cambiar el fondo de pantalla de Safari al abrir una nueva pestaña. Es decir, cuando abrimos una nueva pestaña y aparecen todos los marcadores, sitios visitados frecuentemente y demás opciones, podemos cambiar ese fondo de pantalla. No el fondo de pantalla cuando están abiertas todas las pestañas. Para ello lo que tenemos que hacer es abrir una nueva pestaña, bajar hacia abajo y darle al botón editar. Una vez que le hayamos dado a editar, seleccionamos la imagen de fondo para activar la opción y podemos seleccionar las imágenes que están o podemos añadir una nueva de nuestra galería y este sería el resultado. Podemos escanear nuevos documentos sin necesidad de descargar aplicaciones de terceros. Existen varias formas y la más sencilla es mantener pulsado sobre la aplicación de notas y darle a escanear documento. Una vez que hayamos seleccionado esto pues se nos abrirá la cámara y tenemos que apuntar a nuestra hoja que queramos escanear. Como veis nos salen varias opciones, por ejemplo poner el flash, poner filtros y el botón para hacer la foto. Bueno pues encuadramos el documento y como veis se muestra el documento en amarillo, lo que detecta que es el documento. Podemos hacer varias fotos si son varias páginas del documento y podemos una vez hecha la foto cambiarle el filtro a blanco y negro, pizarra. No importa si vuestras amigas o amigos no tienen FaceTime instalado ya que podéis hacer videollamadas siempre y cuando tenga una persona instalado el FaceTime. Entras en FaceTime, le dais a crear enlace y pues lo compartís con la gente que queráis realizar la videollamada. Solamente tiene que tener conexión a internet y un navegador para poder entrar en el link que le mandaréis a esa persona. Y bueno como veis solo nos pide que escriba el nombre para unirnos a la conversación. Gracias. 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 Gracias.